Aquí estás bebiendo en la misma barra Brumas por tu cara, sigues sonriendo ¡Qué triste te veo! ¡Qué tristeza en tu mirar! Tu pensar deseo, tu pensar Piensas que lo bueno ya pasó de largo Y que queda amargo ese mal veneno Sigue recordando lo que no ha podido ser Pero aquel pasado ya es ayer No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más Dices que tu vida solo fue un fracaso Que no te haga caso, que ya estás bebida Dices que estás harta Que no quieres vivir más Que ya estás cansada Y que te vas Aquí estás bebiendo En la misma barra Brumas por tu cara Sigues sonriendo ¡Qué triste te veo! ¡Qué tristeza en tu mirar! Tu pensar deseo, tu pensar No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más Te digo que no No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más No, no te rindas y luchas un poco más